¡Hola, hola! ¿Qué tal, gente de YouTube? Bueno, espero que todos se encuentren bien. Una vez más de regreso con ustedes para traerles el capítulo número 9 de Singularity que habíamos quedado acá en el capítulo anterior. Recordamos que, pues, estuvimos buscando la bomba de E-99. ¡Hora de ver una! Bueno, vamos a seguir con lo que es el cajón de armas. Cañón de auto, fusil de puntas... Ah, creo que va a quedarme con... ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¿Cómo puedo cambiar por esta? ¡Bien! ¿Esta se puede mejorar? Tengo una mejora, dos, pero no puedo mejorarla. El cañón auto... No, quiero terminar de mejorar... Perdón, esto no. Mejorar, mejorar, Diego. Mejorar la recarga rápida de este. Aquí no hay nada. Ah, bien. Está despierto. Lamento informarle de que Catherine... Bueno, traté de detenerla en el puerto, pero no quiso escucharme. ¡Ay, se murió la zorra! Se perdió en distraer a los soldados para que usted escapara con la bomba de E-99. Recibió un disparo cuando el barco empezó a hundirse. Catherine ha muerto. Pero no podemos permitir que su sacrificio sea el vano. Debemos lograr detener a Dimitri. Por desgracia, la bomba que ha hallado no está bien cargada. Va a tener que ir usted al horno. Una zona de las factorías en la que hay... O se supone que había algo que vamos a necesitar. Sea rápido, Capitán. Dimitri está muy cerca. Por favor, tiene que ir. Ya, ya, tranquilo, verga. Lo que pasa es que aquí había algo que... Vamos, Capitán. Ay, verga, estoy mucho en cien. Debería ir hacia el horno. Uy, ¿qué pasó aquí? Ah, qué bien. ¡Coño! ¿Dónde está el horno? Busquemos el horno. Ah, cabrón. ¡No! ¡Coño! ¡Su madre! Bueno, para eso, el ángel era más rápido. ¡Coño! Hay arañas de las que... Nunca me han gustado. Tras la explosión de la singularidad, los túneles de mantenimiento se usaron como depósito para los cadáveres infectados. No va a ser fácil. ¿Qué tenemos para aumentar algo? Vamos a ver. 2500, esperto en venda, te curas rápido. Vamos a usar esto. Ah, no me alcanza, qué pendejo. Tecnología siempre... Ah, vamos a usar esto. Coño, perdón. ¿Qué dice? Usa Q... No! ¡Hue, hue, hue! Por aquí no puedo pasar ni que me agachen Ataca, ataca, ataca Esto eh Por aquí no hay nada Se escuchan las putas arañitas del coño No, 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 no Coño Hay un nido completo de arañas de verga Vamos a arraizar por acá Uy, coño, me asustó No habría sido más fácil salir ahí como estos pobres diablos Al menos así sería otro el que estaría montonando los a todos No me importan demasiado los muertos Me preocupan más los que han cambiado No sé cuánto más no es aportar La singularidad explotó hace dos días Y desde entonces no he descansado Unos cuantos médicos abrieron una zona de selección en los túneles Pero por mucha gente a la que atendamos Siempre aparecen más enfermos y heridos Esta isla va a acabar conmigo Ay cabrón Bueno, no sé, aquí hay que buscar el puto horno Que no sé dónde coño está Uy, zona Pero ya va, yo quiero revisar la otra parte Porque no revisé qué había en el otro lado Acá Aquí no puedo entrar Oye, verga Estamos tardando mucho con... Se me oliste esta verga para disparar Tecnología E99 Uy, ayuda es cuando vienen bastantes Coño Ayuda, ayuda cuando vienen bastantes vergas Claro, cachamos Estamos graves Está entrando en la zona de procesamiento del E99 Los hombres de Dimitrov no se arriesgarán a seguirle Estaba llevando a un grupo de civiles a un lugar seguro cuando nos atacaron Asusté a la criatura Otra Antes me dio un buen golpe Ay, chamo Estoy sangrando bastante Ay, loco Más criaturas Ahora está esperándome junto a esas criaturas que se arrastran Ay, verga ¿Estás cansado? ¿Descansaré aquí? ¿Hasta que se vayan? ¿Hasta que se vayan? ¡Sí, cuepa! ¡Oh! ¡Puta! ¡Ah, la verga! Ahora otra bestia nueva Uy, ¿cómo es eso? Estoy cagado Estoy cagado, ven ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cobrón! ¡Ay, verga! ¡Ay, cabrón, puto! Este, ya va La otra ¡Ay, cobrón! Este, ya no sé si Lo estoy pegando No, cabrón No sé qué hacer ¡Muere! ¡Zorra! ¡Joda! Tecnología de arma No, yo estoy No, yo estoy Verga, muerto Hecho verga La verga ¿Qué verga es esto? Según el GPS Ha salido de los túneles de mantenimiento Luego debería estar viendo el orto Es una enorme estructura esférica Que se ve a lo lejos Pero para llegar allí Va a tener que reparar el puente Por lo que Deberá activar la plataforma de amplificación del TMT Ok Active la energía Busque un interruptor cercano No, no, no tengo Para aumentar Una verga No, pero esto no es de las armas ¡Lleva, llave! No, esto no es de las armas No, está muy caro ¿Dónde es la vaina? ¿Dónde es la vaina? Ah, no, pues pasar para allá A ver ¡Qué suspensos, señores! Da un poco de nervios Aquí sí voy a poder cargar Mis armitas Acá, ve Compramos municiones También para este ¡Oh, paquete de salud bien! ¿Hay más nada? No, vamos a revisar arriba ¿Qué es esto? ¡Los vamos! Ah, eso era Aprender la vaina Ok Tendrá que aumentar la potencia Con la central hidroeléctrica A verga Activa El hidrogenerador Por usar el sistema Ok, a ver Me tendrá que ir de aquí De nuevo ¿Será acá? ¡Eh! Se pegó Escuchó 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 ¿Qué es esto? Máquina de escribir Escuchó Criaturas Por ahí Creo que son de las ciegas Te lo dije Te lo dije Te lanzas Granadas Estas Completas A ver, a ver No se No se No se No se ¡Abre! Ah, que ellos fueron los que abrieron la puerta. ¡Qué maravilla! Ok, ok. Ok, vamos. Ay, verga, no tengo nada de salud. Yo no sé si voy por buen camino, por mal camino, que verga. Aparentemente. Ajá, y si después no me puedo subir. Vamos a tirar. Que ni nada. ¡Bala bomba! ¡Coño! Está cerrado. Activamos esto. Y empieza a subir el agua y subirá la energía. ¡Ay, corre, corre, corre! ¡Se va a explotar! ¡Ay, marica! ¡Marica! ¿Se va por aquí? ¡Ay! ¡Apúrate, que miedo! ¡Ay! ¡Marico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, juve puta! Escuche, criatura. ¡Uy, juve puta! ¡Ay, marico! ¡Qué buen susto me he llevado! ¡Jue puta! Me voy a echar la grabación No, no volverá Y yo no puedo moverme sin ella ¡Ay! ¡Parecito! ¡No se va más sin ella! ¿Qué coño tengo que hacer yo ahora? Espera para acá abajo Yo no sé, yo estoy solo ¡Ah, no! Para acá no es ¡Pare para arriba! ¡Ay! Me quedo atorado Ya va, ya va, que me estoy quedando sin oxígeno Ok, vámonos Vámonos, vámonos Ok No, esto, esto es para abrir alguna puerta ¿No? Sí Pero qué puerta, qué puerta, qué puerta Munición completa Guardando contra... ¡Ay, verga! 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 ¡Ay! ¡Ay, verga! ¡Ay! ¡Ey, coño! Merga, esto es mamá huevo Merga, ¿dónde está la munición? ¡Coño, coño! ¡Ah, se perdió la puta munición! ¡Urga, loco! Le pasa esa musiquita y se empieza ¡Dum, dum, 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 dum! ¡Ah, vergui! Se está pegando el juego, ¿por qué ahora? Ah, esto a munición no es de esto Paquetes de salud que me vienen muy bien Más tecnología ¿Esto qué? ¿La radio? ¿Esto no abre? ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué tengo que hacer acá? ¡Coño! Más tecnología ¡Ahí ya! ¡Ey! Debe moverse rápido, capitán Los hombres de Dimitxe Me están estrechando el cerco Ok, pero huevón ¿Cómo hago para meterme allá? Yo no quiero... Tengo que nadar ¡Ah, qué sentido, tío! ¡Ay, verga! ¡Ay, verga! Ah, yo no sé qué coño realmente tengo que hacer ¿Qué hice aquí en el...? Objetivos, carga la bomba de TNL En cuanto a... Y utiliza la plataforma de metal Activa el libro Esto no es... No Me imagino que es por acá Vamos a seguir subiendo Ok Vamos a ver qué podemos mejorar acá Tenemos 4.000 Tirador preciso Ya lo tenemos De recuperación de energía Desperto en vendas 1.600 No me llega ninguno 1.600 No, ventaja de ore 1.600 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 Armadura de milenios de proyectiles Afecta, ok Listo Ok, ok ¿A dónde voy? Ok, ok ¿Para qué, no? ¡Oh! No, ¿qué estoy haciendo? Regresé al mismo punto, loco ¡Regresé al mismo punto! ¡Sí! No, no, no Entiendo que hay que hacer No entiendo No entiendo No sé qué putas madres Hay que hacer No entiendo No entiendo No entiendo que era, para que flote esa autochecaja, a ver. ¡No, me jodas! ¡Ah, cabrón! ¡Ay, no, no! ¡Qué pendejada, de verdad! ¡Ya lo hemos intentado! Voy a descargar rápidamente municiones en este lado. ¿Listo? ¡Opa! ¿Dónde están? ¡Que verga que tengo que hacer, loco! ¡Viva la bestia! La plataforma de amplificación se está activando. Al activar el generador, debe de haber revelado su posición a Timichel. ¡Vuelva al puente cuanto antes! Pero bueno, señores, el capítulo se me hizo largo en busca de esta puta vaina. Me pareció aburrido. Llevemos unos cuantos sustitos, señores. Y siguen apareciendo, ¿no? Y siguen apareciendo, ¿no? Mensajes. Creo que sigo siendo yo a esa persona que vino del pasado, ¿no? Pero vamos a darlo hasta acá, señores. Espero que les haya gustado. Y recuerden, como siempre les digo, dejen sus dudas, quejas, comentarios y sugerencias, señores. Denle like al video. Y si les gustó y quieren seguir viendo más videos como estos, suscríbanse al canal, señores. Como siempre, están los últimos capítulos de cada serie. El capítulo anterior, que fue buscando la bomba del E99 en el Singularity. Del lado derecho tenemos la compilación 28 en el Coralio of Tower. Que tengo tiempo ya sin hacer una compilación. Como les dije en el video pasado de Batman, estaré pronto realizando nuevas compilaciones. Pero no he tenido mucho tiempo para jugar, ya que inicié nuevamente clases. Y, por supuesto, el último episodio de Batman Arkham Asylum, señores. El número 7. Me despido y espero verlos en un próximo video, señores. Bye, bye.